¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a otro episodio. Hoy les traigo un chisme de esos que dan para rato, de los que te hacen decir, no puede ser, varias veces. Así que agárrense fuerte porque esto no es cualquier noticia. A ver, ¿se acuerdan del famoso rally del 6 de enero? Ese mismo, el que muchos pintaron como una protesta espontánea y patriótica. Pues sorpresa, sorpresa. La cosa no fue tan espontánea como nos la vendieron. Más bien tuvo patrocinadores VIP. ¿Te imaginas a un evento de fans con todo pagado? Pues algo así fue. Te ato conmigo porque hoy vamos a desmenuzar cómo se movieron los billetes para esa fiestita que se armó. Y lo mejor de todo, ¿qué significa esto para el expresidente Donald Trump y su equipo legal? Spoiler alert, esto no les va a gustar nada. Y antes de empezar, ya sabes, si te gusta el chisme político, con una buena dosis de ironía y sarcasmo, dale like, suscríbete y comparte este video. ¿Vamos a entrar en materia? Vamos a eso. Vamos a empezar a desmitir algo así rapidito. ¿Cuántos de ustedes pensaban que el rally del 6 de enero fue un evento 100% orgánico, lleno de amor patriótico y pura gente movida por el deber ciudadano? ¡Ay, inocentes! Bueno, siento romperles la burbuja, pero según evidencias recién salidas del horno, organizaciones pro Trump como Turning Point Action y Safety US Senate soltaron buena lana para llenar ese rally. Y no solo eso, sino que también pagaron viajes, hoteles y hasta el catering, probablemente un rally con todo incluido. O sea, ¿qué nivel? No estamos hablando de un grupito de tíos enfadados que se organizaron por Whatsapp. No, no, no. Era más como un evento estilo festival, pero en lugar de entradas vendidas, lo financiaban estos grupos políticos. Así que esa imagen del pueblo americano levantándose en un acto heroico de defensa, pues digamos que se les fue un poco la mano con los detalles. ¿No les parece curioso que a este rally fueran tantos fans de Trump? ¿Pero todo pagadito por adelantado? Imagínate a la gente en el rally gritando, ¡Fraude electoral! mientras su viaje y estadía estaban siendo financiados como si fuera un concierto de verano. Todo muy espontáneo, claro, sí, claro. No sé ustedes, pero a mí me suena más a una campaña disfrazada que a un movimiento ciudadano de a pie. Ahora entramos en lo bueno porque aquí se pone interesante. Entra en escena el hombre del momento, el fiscal especial Jack Smith. Este señor no se traga cualquier cuento y tiene clarísimo que lo que hizo Trump no fue precisamente parte de sus deberes presidenciales. De hecho, según Smith, todo esto del 6 de enero fue más bien una aventura personal. Y esta es la clave. Porque si Trump actuó de manera privada, no puede recurrir a la inmunidad presidencial. Y todos sabemos cuánto le gusta a Trump eso de escudarse detrás de su puesto, ¿verdad? Es como si después de un desastre en una fiesta dijera, no, 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 no era una fiesta oficial. Solo era una cosita entre amigos. Pero adivinen qué. Jack Smith no está comprando ese cuento. El hombre está usando toda esta evidencia del financiamiento privado para demostrar que Trump actuó como... bueno, como Trump. Ya saben, el tipo que siempre pone sus intereses por delante, disfrazándolos de patriotismo. Vamos, que es lo de siempre. Y hablando de personajes que no se andan con rodeos, la jueza Tanya Chutka entra en escena. Trump, como era de esperar, intentó retrasar la publicación de ciertos documentos clave. Esos que podrían pintar una imagen bastante comprometedora para su defensa. Pero la jueza fue súper clara. No hay manera de que estos documentos se mantengan ocultos. Y la razón es simple. Estos papeles son cruciales para que el público sepa qué pasó realmente en torno al 6 de enero. Y ojo, porque cualquier intento de retrasar su publicación podría afectar las elecciones. Porque claro, que sería de unas elecciones sin su buena dosis de teorías conspirativas y secretos encriptados. Trump intentó esconder todo bajo la alfombra. Pero la jueza dijo algo así como, no, aquí no se oculta nada, señor. Y ahora esos documentos están en manos de Jack Smith, quien seguro está frotando serias manos preparando su próximo golpe. Mientras tanto, el equipo de Trump, bueno, seguramente están sudando frío. Entonces vamos a recapitular. Tenemos un rally que fue financiado como un evento de campaña, no un acto espontáneo de ciudadanos patrióticos. Luego tenemos a Trump actuando más como empresario que como presidente, con todas las implicaciones legales que eso conlleva. Y para rematar, los documentos que intentó ocultar ahora están en manos del fiscal especial, lo que complica aún más su defensa legal. Suena que las cosas van viento en popa para Trump, ¿no? Sí, seguro. Lo cierto es que más allá del espectáculo mediático, estas revelaciones son serias y podrían tener consecuencias bastante graves para su futuro político. Y si las cosas siguen así, no sé, yo si 2024 será el gran retorno que él tanto espera. Pero claro, con Trump nunca se sabe, ¿verdad? Y aquí viene mi gran pregunta para ustedes después de todo esto. ¿Creen que este escándalo y todas estas movidas legales afectarán la campaña de Trump para el 2024? ¿O por el contrario, tus seguidores van a seguir apoyándolo pase lo que pase? ¿Fieles hasta el final? Me gustaría saber qué piensan. Así que déjenme sus comentarios abajo que los leo todos. Y bueno, si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y comparte. Ayúdame a seguir desmenuzando la política con ese toque irónico que tanto nos gusta. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, también tenemos un canal secundario, el link está en la descripción. Y bueno, hasta entonces, que el sarcasmo esté siempre en su lado. Adiós. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete!